chavales y esta vez estamos con un capítulo más del caza recompensa teniendo varios días por no decir semana en que no traían un nuevo capítulo como veis estamos aquí con el compañero goku crack y pues ahora vamos a proceder a ponerle la recompensa vale como pueden estar viendo yo ya le he dado para ponerle la recompensa compañero un saludito no vamos compañero un saludito a toda la peña vamos bueno chicos pues cabrón que no es todo no son los coches de choque bueno como pueden estar viendo en pantalla ya me ha puesto ahí la recompensa y pues ahora lo que va a pasar es que la gente vale la gente que están viendo pues en la sesión son todos suscriptores ya saben que pueden participar si quieren yo aquí voy a dar media vuelta porque ya por ahí vemos que vienen todos desesperados bueno pues lo dicho no pues pueden participar tienen el twitter en descripción ya que siempre para esta serie estoy agregando a la gente siempre agrego a 15 personas grabo con esas 15 personas y recuerden pues qué como es que el ganador pues se lleva los 100 millones pero en este caso serían dos ganadores porque me tienen que matar a mí y al compañero goku vale así que serían 200 millones en total pero los que participan no se van con las manos vacías ya que también se llevan 20 millones cada uno entre 18 y 20 millones vale chicos así que ya sabéis pues nada apoyar el madre mío tú y ese ni lo he visto tío lo he visto ahí de pie que me ha tirado un c4 el hijo puta de la nada chaval te lo juro que te lo juro que ni me he enterado hermano ni me enterado ese seguro que se ha puesto eso de esconderse de radar ya ves tío yo lo he visto ahí desde estrangi que me ha aparecido por ahí bueno chicos pues lo dicho no ya sabéis podéis participar twitter en descripción y también tendrán el canal del compañero goku ya que con él pues grabamos esta serie y a ver pues si la gente se anima no y empiezan a seguirnos como vemos ya están bastante dispersos de los cabrones por el mapa yo voy a seguir un poquillo de largo por ahí tal y ahorita me voy a aventurar por sitios que nunca he ido vale como por ejemplo por aquí me voy a ir por la derecha mejor no me doy la vuelta porque unengo te van a reventar cabrón si es que van a venir todos por ahí no 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 ese va a por ti ese va cegado a por ti tengo que no te maten el cabezón por lo menos vamos a tratar de aguantar pues algo no porque bueno es que el cabrón ese no sé si va fuera el radar o algo porque es que ahora mismo no lo veo no sé si bueno a mí de momento no me sigue nadie o sea que voy tranquilo así que no me preocupo compi madre mía que los tengo aquí vergoso verga la madre mía por aquí viene uno también a ver si no va a ser el lío así que vámonos por aquí por el caminito este de tierra por donde me metió yo compañero para el caso te llamaban fracasos pero fracasos yo de momento vi por aquí como un todo pues buscado no sea por aquí por donde mi carretera no hay nada y viene uno ahí a saco que ese madre mía y qué miedo el cabezón este vale vale aquí yo voy a empezar a buscar ya carretera porque me las tengo cuando mucho yendo por aquí por esta mierda bueno bueno ya hayamos encontrado carretera así que ya más más relax por aquí yo no sé cabezón si tú habrás tuneado el vehículo al máximo no sé si no hay avergoso no van a matar me lo has tuneado al máximo cabrón porque esta mierda es que no corre nada madre mía así es que el lexicon tenía que ser cabezón por ahí me está uno esperando pero en hecho el iba y un poquillo me me he dado la vuelta y no ya te han reventado no madre mía y chiales te ha reventado te ha reventado te ha reventado la vida cabrón agua y vamos a matar mamá pero lo peor de todo sabes que que ahora van a venir todas a por mi cabrón vaya tela compi a ver vamos a irnos por aquí yo no sé qué cojones hago yo por aquí loco si es que estoy vaya tela tío vaya tela que susto que susto me he pegado aquí te he visto dos que venían en moto y como voy por el medio de la montaña han sido dos de esos que vienen por aquí siempre por haciendo yo que sé haciendo proceses por aquí madre mía tío déjame quitarme las protecciones mientras subete 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 a ver si llego subete cabezón corre 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 loco corre loco madre mía tú si es que viene a todos si es que no sé cómo está si me ha pasado lo mismo a mí me he ido por tierra y es por donde me has matado claro tío yo es que yo creo que no las estamos jugando muchísimo por aquí eh madre mía a eso no fue la moto es un 4x4 no pa la próxima tío yo que vas a ser un cazarecompensa pero en moto compañero vamos como la otra eh un minuto un minuto un minuto dice tu un minuto yo dure mas creo no no a mi me reventaron primero a ti loco te has reventado uu madre mia toma por carretera para arriba loco no seas tonto eh no 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 yo me voy por aqui claro claro por aqui pim pam y salimos ya bueno por aqui vamos para la base militar creo yo no a ver voy a acertar jajajaja que no que no hay huevo buah ya veras el mejor canta recompensa compañero eh venga vale va va no hay cojones por mira dios 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 y ese que viene de frente y ese que viene de frente y todo no madre mia madre mia quita para allá hijo puto no me deja pasar el cabezón ese mira 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 ese mira ese mira ese mira ese esta debajo no si si yo pensé que había asaltado el cabron vale vale osea yo como me yo como no llevo puesto para que no me siga la poli pues estoy tranquilo vale pero en cuanto ellos entren la poli los va a reventar madre mia loco como te metas para los tanques no le digas ninguno eh eso es estrategia compañero ahora me voy por aqui hace un poquillo pim pam estrategia de rata ay ya ratatouille tío pero mira que ya sabe tío pero mira que ya sabe lo que no que no sale ningun dios 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 que no sale ni un puto tanque ni un puto tanque o que loco por aqui madre mia willy madre mia loco ya aqui va a morir loco mira el Carlos como viene ese buh dios 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 eh eh tío ese coche va a ser para el sin jiji vale vale el cansa cuando tenemos el tanque aqui lo va a atacar lo va a atacar lo va a atacar lo te va a matar eh dios chaval osea ese chaval que coche lleva tío madre mia el compañero wow como derrapa esta puta mierda llevan t20 t20 loco no lo puede ser le estamos haciendo el leo por aqui un poquillo que no veas tu eh donde se ha metido el cabrón al fin jaja eso es lo que hace recompensa chaval eh esto se merece un pedazo de like eh el pedazo de like que macho jajaja es que viene jajaja chaval no le he cagao no no eso se le ha pegado tambien jajaja un coche de la policía volando tambien por ahi madre mia tu vaya tela tío ay no mira 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 que por aqui hay uno por aqui hay uno tío pero es que esta mierda de coche parece que no frena o yo que se dios es el dios dios nos ha reventado tío que cabron el carlos 0173 tío lo he visto con la mierda de ese 4 yo lo sabia ya yo tambien lo sabia jajaja que cabron tío que cabron que cabron bueno chicos pues como veis ya tenemos dos ganadores vale los demas pues tampoco se van a ir con las manos vacias asi que le daremos algo de dinero ya como he dicho antes 20 milloncitos y para cada uno y pues ahora procederemos a darle el dinero a los dos ganadores que son los que van a ver ahora a continuacion como le damos pues su dinero vale bueno chicos pues nada mas que comentar espero pues que les haya gustado ya sabeis like comentar suscribiros twitter en descripcion si quieren participar y pues despidete cabeza chancla venga chavales hasta el proximo café recompensa chavales venga chicos hasta luego adios chavales 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 Gracias por ver el video.